Ahora hablaremos del valor que tiene el suministro de agua potable hacia la población y el uso no eficiente que algunos sectores le dan, especialmente el agrícola y el comercial. El agua tiene distintos grados de valor, de acuerdo a su uso, pero el principal es para el consumo humano. Aunque en la parte agrícola es necesaria, en general no ha sido muy eficiente en el uso del recurso. Sería importante tratar de incidir en que el agua se utilice de la forma más adecuada posible. ¿Qué quiere decir? Que hay cada vez menos agua disponible para las utilidades humanas, agrícolas, industrial. Hay cada vez menos agua. El agua para aprovechamiento debería ser carísima. ¿Para qué? Para obligar a las empresas a que utilicen tecnología eficiente del agua. Y esto nos plantea la regulación y el uso adecuado que tiene que haber para todos los sectores. A nivel nacional hay unos seis prestadores de este servicio. El mayor es ANDA, que abastece a más del 90% de los consumidores. Hay otros como asociaciones comunitarias, municipalidades, autoabastecidos y fundaciones. Por hoy el suministro de agua potable es igual para todos, incluyendo el subsidio, sin diferenciar zonas y capacidades económicas. Esa cantidad de agua que una persona consume debería de ser barata. No regalada, sino nunca la va a apreciar. Barata, muy barata. Pero el resto debería de ser cálice. El agua que ANDA sirve a nivel nacional, ya sea en las comunidades, en las residenciales, donde la gente es pobre, donde la gente tiene dinero. El mismo precio es para todos. Es una tarifa de carácter regresivo y además que invita al consumo desmedido y no cuido del uso del agua. Aunque a veces sentimos las facturas de agua bastante onerosas, esa factura, ese cobro, todavía no considera cuál es el costo realmente de conservar el agua, de aprovechar el agua y solamente estamos pagando su transporte y potabilización. Se subsidia el consumo residencial entre 0 y 20 metros cúbicos, en un precio de entre 2 y 5 dólares, que lo reciben en más de 600 mil hogares. Un precio que no podría ser el indicado, según los costos de producción. El precio lo debería determinar el que tú tengas los suficientes recursos para que ese agua esté ahí siempre, para que esté ahí para ti, pero también para las futuras generaciones. No tiene valor, porque el tratamiento, para que el agua llegue tal como llega, cuando usted abre el chorrito en su casa, todo el proceso de tratamiento no se paga, porque es subsidiado. Pagar por el agua, sí, hay que pagar. Por eso es que nosotros en principio estamos diciendo hay que revisar el subsidio. El subsidio no es correcto que se le esté dando a gente, a familias que no lo necesitan. El valor del agua potable, a pesar que la tarifa es regulada en el caso de ANDA, el mayor abastecedor, y precios diferenciados en el sector comercial y residencial, tiene algunas diferencias de acuerdo a la zona y quien lo suministra el servicio. Este subsector, en conjunto por hoy, no cuenta con una legislación que ordene y regule la conservación y el uso del vital líquido. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López.